Después de pensarlo tanto, esta es mi decisión Lo ideal es separar todos, por evidente razón Después de pensarlo tanto, esta es mi decisión Lo ideal es separar todos, por evidente razón No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo Basta de apariencia, te presenta la solución Si me quisiste, yo también te quise mucho Y esto es nuestro producto Y pertenece a los dos Cuide todo mutuamente sin respetar No tiene sentido seguir fingiéndole al mundo Basta de apariencia, te presenta la solución Si me quisiste, yo también te quise mucho Y esto es nuestro producto Y pertenece a los dos Cuide todo mutuamente sin mentir nada y respetar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, por el jocito! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y aunque me digas, cobarde, te deseo felicidad ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!